Siempre en los lugares de interés y donde está lo que a ti te mueve. Barrio, el portal por internet y revista impresa para la comunidad y estilo de vida de hoy. ¿Por qué? Pues porque están todo el día. La verdad es que siempre tengo que decir que si los... Yo no sé si los dejan los dejan los dejan los dejan los dejan. Ahí ves que cerramos los dos mil rayos Porque la gente que viene a hacer O sea, a cortar el trato No hace nada de eso Antes había estos sonores Cuando estaban permanentemente Pues no perdió Se va viendo el abandono Se va viendo Sucio Y efectivamente se va Se va deteriorando el ambiente La gente observa A ver todos sus Vangos o lo que se llama allí Y te veo si tienen aquí Sí, exacto, exacto Y antes no había en el camellón Entonces fue todo un pleito que sí se pusieran en el camellón Para que la gente no se cansara En mover las nalgas de aquí A la calle Porque ahí había un momento Que se me ha quedado Porque pronto nosotros seguramente no sepan Y esa la pasión Que se me ha quedado Y así Pero si ya no es un néx plan Pero si ya no uses Gracias por ver el video.